Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje del evento de Big Hero 6 y estoy hablando de Wasabi. Esta es la misión de darle la bienvenida a Wasabi, por acá les muestro el momento en que ya tenía todos los requisitos que precisábamos para este personaje, solo nos queda esperar dos horas para poder darle la bienvenida. Y cuando pasó el tiempo, por acá lo tenemos, lo recibimos en nuestro parque, adelante el castillo, viene corriendo con su armadura, da esa voltereta rara y nos dice, Wasabi, cuánto me alegro de que hayas venido, sabía que mi dispositivo de señalización de emergencias funcionaría. Sí, ¿eso está relacionado con la bola de pringue morado que acaba de explotar sobre mi escritorio? No, se supone que tenía que liberar un ligero aroma de jazmín y reproducir una grabación diciendo, Wasabi, ven rápido. Oh, jaja, debo haberme equivocado de bola química, qué tonta. Esta es mi camiseta de recambio, Honey Lemon, mi camiseta de recambio. Enhorabuena, has completado la colección Big Hero 6 y nos dan 24 gemas por tener todos los personajes. Aparece la primer misión y dice, Ey, Wasabi, lamento lo de tu camiseta tanto como tú, pero tenemos que contarte muchas cosas. Wow, sí, tú, esa expresión no mola nada. Lo siento, colega, ¿por qué no buscamos un lugar tranquilo para hablar? Sea lo que sea, seguro que puedo ayudar. Envía a Hiro y a Wasabi a ponerse al día en el Lucky Card. Esta misión nos demora 4 horas, es la primera de Wasabi y precisamos a los dos personajes. Volvemos a entrar a los personajes y ahora estos son los requisitos que precisamos para subir a Wasabi a nivel 2. Nos pide 5 microbots, 2 fichas del visor de Wasabi, 2 sombreros de orejas de Wasabi y con 400 monedas del evento en 6 segundos ya le damos la bienvenida al nivel 2 a Wasabi. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Pronto les voy a estar mostrando más misiones que completamos con Wasabi y los demás para seguir avanzando con el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!